¡Bienvenido! ¡Bienvenida! Nos alegra que te animes a ver el nuevo vídeo de Burda Style. En esta ocasión mostramos el modelo 3C de la revista Burda Easy número 6 de noviembre-diciembre de 2022. Vamos a ver juntos cómo coser este fantástico modelo. El modelo tiene un amplio escote, un canesú y un ancho volante en el dobladillo. Las mangas largas son perfectas para la temporada. Hemos elegido un tejido similar al del modelo de la revista, un chambray de algodón. Puedes encontrar esta tela en la página web de nuestro socio C.Pauli, especializado en tejidos con certificado GOTS. Para la confección necesitarás hilo de coser del mismo color que la tela elegida, alfileres, una aguja para la máquina de coser, tijeras para tela, una cinta métrica, una aguja de coser, tiza o jaboncillo desastre, una regla, una ruedecilla copiadora y papel de calco Burda, además de una entretela para planchar. No olvides tomarte ante tus medidas y compararlas después con las medidas de la tabla Burda del cuaderno. De este modo, encontrarás la talla de patrón adecuada para el modelo. Recorta o calca las piezas del patrón 1 a 7 de la hoja 2. Coloca las piezas sobre la tela según el plano de corte. Dibuja las líneas de contorno en la tela y añade los márgenes de costura y dobladillo según las instrucciones. Reporta las líneas horizontales y los números de costura. Traza la pieza del patrón B en la tela con una regla y jaboncillo desastre según las medidas de la tabla. Para transferir las marcas y las líneas al revés de la tela, usa la ruedecilla y el papel de calco Burda. Antes de retirar los alfileres, coloca cuidadosamente el papel de calco debajo de la tela y pasa la ruedecilla a lo largo de las líneas de contorno y por las marcas horizontales. Las instrucciones se incluyen en el papel de calco. Corta las piezas 6 y 7 de la entretela y plánchalas al revés de las piezas de la tela. Para coser los márgenes de costura, utilizo la máquina Excellence 580 Más de Elna. Para sobrehilar los cantos, trabajo con la Overlock Elna Extend 864 Air. Comenzamos con el delantero y la espalda. Coloca el borde superior del delantero sobre el borde inferior del canesú delantero. Con los lados derechos juntos, prende con alfileres y luego cose desde la costura número 1. Sobrehila los márgenes de costura juntos y plánchalos hacia el canesú. Ahora coloca el borde superior de la espalda sobre el borde inferior del canesú posterior. Los derechos quedan superpuestos. Prende con alfileres y luego cose desde la costura número 2. Sobrehila los márgenes de costura juntos y plánchalos hacia el canesú. Seguidamente cierra las costuras de los hombros. Sobrehila los márgenes de costura de los bordes delanteros y posteriores de los hombros. A continuación, coloca el delantero con los lados derechos juntos sobre la espalda en los bordes de los hombros. Une con alfileres los bordes de los hombros y cose a partir de la costura número 3 y luego separalos con la plancha. Coloca la vista posterior en la vista delantera con los derechos encarados y sujeta con alfileres los bordes de los hombros. Después, cierra las costuras de los hombros a partir del número 4. Plancha los márgenes de costura abiertos y sobrehila el borde exterior de la vista. Ahora, coloca la vista en el escote con los derechos encarados. Fija con alfileres la vista, haciendo coincidir las costuras en las costuras de los hombros. Pespuntea la vista y recorta el margen. Piqueteando las curvas al ras de la línea de pespunte. Coloca la vista hacia adentro y plancha el borde. Cose a mano el borde interior de la vista en los márgenes de las costuras de los hombros. Ahora coseremos el volante. Ajusta la largura de la puntada a la más larga y pasa unos pespuntes dos veces por el borde largo del volante, dejando los cabos del hilo colgando a ambos lados. Tira de los hilos inferiores de las dos hileras de pespuntes al mismo tiempo para fruncir el borde, a la largura del borde inferior del delantero y la espalda. Une con alfileres los lados derechos del volante en las piezas del delantero y la espalda. Y cose los bordes juntos. Ahora sobrehila los márgenes de costura y plánchalos hacia arriba. En el siguiente paso vamos a trabajar las mangas y las costuras laterales. Pon la manga en la blusa con los lados derechos juntos, de modo que las marcas horizontales 5 coincidan superpuestas. La costura del hombro coincide en la marca de la manga. Fija la manga con alfileres y luego la coses con unos pespuntes. A continuación sobrehila los márgenes juntos y plánchalos hacia la manga. Coloca el margen de las costuras de las mangas y de las costuras laterales derecho contra derecho. Une con alfileres los márgenes de las costuras mangas y de las costuras laterales, asegurándote de que las costuras de la manga y del volante siempre coincidan superpuestas. Cose los bordes y plancha los márgenes de costura abiertos. Por último cose el dobladillo de las mangas y del volante. Sobrehila el margen del dobladillo de las mangas y del volante. A continuación plancha los márgenes de dobladillo 1,5 centímetros hacia adentro, en la manga y en el volante. Plancha los bordes. Pespuntea el borde inferior de 1,2 centímetros de ancho. La blusa ya está terminada. Como siempre en un segundo tutorial es un vestido que también mostramos en este número de noviembre diciembre. No olvides compartir tu modelo confeccionado con los demás aficionados en las redes sociales. Y esperamos volver a verte pronto para el próximo modelo. Burda Style te da las gracias y recomienda a sus socios Elna y C. Pauli. Gracias por seguirnos y hasta pronto en un nuevo tutorial de Burda Style.